Es una crisis cultural, es una crisis de valores De principio, es una crisis ética Y es una crisis de un modelo político que está desgastado Y además en ese modelo político está el modelo económico Yo no creo que sea solamente una crisis del chavismo Creo que es una crisis del modelo cultural, político, social incluso Porque han logrado permear a grandes capas de la sociedad Con antivalores Y eso evidentemente no distingue si eres chavista o eres antichavista Es una crisis de valores de la sociedad venezolana ¿Producto de qué? Del rentismo, del parasitismo Del aburguesamiento de algunos cuadros nuestros Que lamentablemente los sacamos de la calle Y los metimos en puestos Y desde allí, desde el Estado burgués están tratando de hacer la revolución Y eso desgasta a nuestra dirigencia Y los aleja de la realidad Ahí sí creo yo que hay, no digamos una crisis Pero sí hay un problema serio Con respecto a la dirigencia del chavismo Que se ha alejado de la realidad De las calles, de la realidad de la cola Y ha abandonado hasta cierto punto La militancia de base Porque tiene que hacer la revolución Desde el punto de vista de la institucionalidad Y la institución te absorbe Creo que incluso se pasa inconscientemente Es decir, nosotros estamos construyendo una revolución cultural Y creemos, y creímos Además que los valores Los antivalores que el capitalismo siembra Se iban a desaparecer de la noche a la mañana Eso es mentira Es una utopía Porque el tema es cultural Por eso yo digo que la revolución O es cultural o no es ¿Por qué? Pero las revoluciones culturales no se construyen En 15 años Nosotros apenas hicimos un pellizquito Los cambios culturales se construyen generacionalmente Y para eso tú tienes que predicar con el ejemplo Tú no puedes predicar con el ejemplo Cuando tú ves a un funcionario Lamentablemente Que se dice revolucionario No son revolucionarios Eso hay que aclararlo Ni son chavistas Bajarse de una camioneta 4x4 ¿Verdad? Con un séquito de seguidores Rodeado y alejado completamente del pueblo Que además No siente ni sufre Lo que el pueblo sufre Entonces yo sí creo Que allí ha habido Un desgaste De la dirigencia ¿Ves? Entonces Pero esencialmente No le podemos echar la culpa al capitalismo El capitalismo nos ha desaparecido Nosotros no hemos salido del modelo capitalista Eso es mentira El modelo socialista No ha llegado ni siquiera a ver luz No estamos ni siquiera en la transición Entonces yo Lo que sí creo Es que el capitalismo Se está reinventando Porque su discurso se desgastó Y nosotros logramos posicionar Un discurso hegemónico Que tiene que ver con La solidaridad Que tiene que ver con el amor al prójimo Que tiene que ver con el humanismo Que tiene que ver con el reconocimiento del otro Que tiene que ver con La no exclusión De vastos sectores de la sociedad Ese discurso en este momento A pesar De Esa crisis De valores Está en el imaginario colectivo Y ese es el discurso chavista Que hay que recuperar Reinventar Remoralizar Para recuperar la esperanza Que ha sido afectada Porque nos afectaron la cotidianidad Hasta ahora La derecha Hasta ahora Porque nosotros tuvimos El discurso hegemónico Significante Donde incluso Nosotros logramos Colocar Algunos mensajes Muy importantes Con respecto a la solidaridad Al cooperativismo A la inclusión Que están allí latentes Y que en cualquier momento Podemos retomar Si entendemos la importancia De la comunicación política Más allá del panfletarismo Y de la pura propaganda Y de la pura propaganda vacía Yo sí creo En este momento Ellos Porque además Ha sido brutal El ataque Porque ha sido Desde distintos flancos Y es multifactorial Es la carga simbólica Es el uso El uso de herramientas De la comunicación política Para reconquistar La hegemonía Del discurso Y hasta ahora Pues la derecha Ha avanzado Porque se ha especializado Y ha encubierto Sus verdaderas intenciones Disfrazándolo De discurso De avanzada De cambio ¿Ve? Ese es el tema Hasta ahora Ellos Han avanzado Sin embargo Nosotros estamos En resistencia Porque si no No hubiesen votado 5 millones 200 mil Personas Y un millón 800 mil Personas No se hubiesen Abstenido Es decir La derecha No los conquistó Esa estructura Esa base Fundamental Que tenemos Debemos aprovecharla Para reconquistar La hegemonía En el discurso El discurso De ellos Es mucho más fácil Porque lo hacen Desde la crítica Ellos no han construido Realmente un discurso Se han apropiado De nuestras claves Discursivas Y las están Utilizando En nuestra contra Y nosotros Nos hemos atrincherado En el discurso Si se quiere Oficial Y nuestro discurso Tiene que volver A ser irreverente Nuestro discurso Tiene que ser Tiene que estar En consonancia El discurso Desde lo público Que incluya A vastos sectores Que nosotros Fuimos quienes Los visibilizamos No ellos ¿Por qué nos dejamos Secuestrar Temas fundamentales Como Inclusión Corrupción Bienestar Bien común Solidaridad Ningún Venezolano Es más Me atrevo a decir Que ningún ser humano Que tenga Verdaderos sentimientos Puede estar en contra De un discurso De ese tipo Entonces Busque Recuperemos La hegemonía En el discurso ¿A través de qué? A través del ejemplo Predicando Con el ejemplo Pero además Construyendo Reconstruyendo Reposicionando Ideas Que mucho más allá De convertirse En panfletarias Sean ideas Que incluyan A vastos sectores De la población ¿Por qué nos hemos Dejado secuestrar La bandera De la lucha Contra la corrupción? Eso es un tema Central Es un tema Que incluye A todos los venezolanos Es decir ¿Cuál es la propuesta? Buscar temas Que nos incluyan A todos Que nos importen A todos Y empezar a trabajar Una comunicación Desde ahí Desde los problemas Comunes Creo que es una Estrategia Para reposicionamiento Reposicionamiento De hecho Así se llama En términos de comunicación Política Es una estrategia De reposicionamiento Del discurso Chavista Porque en este gobierno En estos últimos tres años Hay más de 3 mil Causas abiertas A funcionarios públicos Por temas de corrupción ¿Por qué no empapelamos A Venezuela con eso? ¿Por qué no se hace Una investigación seria De cuáles son los niveles Que ha trabajado El ministerio público? Tenemos información Para hacerlo ¿Por qué no utilizamos El periodismo de investigación Para desmontar? No, nos conformamos Con el periodismo fanfletario Creo que llegó la hora El periodismo de investigación Serio ¿Por qué no se hace El periodismo de investigación? ¿Por qué no se hace Primero entender Que hay códigos Que son comunes Es decir Nadie Nadie Ni siquiera la derecha Puede estar En desacuerdo Con un discurso Dirigido A defender El país Por ejemplo Con un discurso Basado En el orden Dentro del caos Que ellos mismos Han sembrado Es decir Nosotros debemos tomar Temas centrales Que son comunes A todos Que nos afectan A todos Chavistas Y antichavistas Y empezar a construir Un discurso Común Y te pongo un ejemplo Aquí estamos Rodilla en tierra Inmediatamente El que te escucha Inmediatamente Que no comulga Con el chavismo Se convierte En Refractario Ya Y niega De antemano Todo lo que le vayas A decir Aunque después Le des una clase De economía política Y todo lo demás Es mucho más fácil Dirigirte a esa persona De manera Que toques Fibra Generes empatía Con respecto a Mira Yo me niego Rotundamente A que En mi país Tu país Una fuerza Extranjera Decida Por mi Las decisiones Y los problemas De los venezolanos Los resolvemos Los venezolanos Y ese mensaje Va permeando A cualquier sector Sin olvidar El compromiso Ineludible Que tenemos Con un modelo Con un modelo De inclusión Es decir ¿Cuáles son las claves? Las claves Siguen siendo Esos mensajes Simbólicos Que Chávez sembró Recuperar La Pero además Tienes que recuperar La credibilidad Para poder recuperar La credibilidad Uno tiene que predicar Con el ejemplo Tú no puedes decirle A la gente Estamos rodilla en tierra Aquí Y tú no te acercas A la cola A ver qué es lo que está pasando Porque es un discurso Vacuo Vacío Vaciado De contenido Y ellos han Entendido Nuestras claves Porque las han estudiado Y se han apropiado Del discurso nuestro Enmascarando el suyo Entonces yo creo Que nosotros Debemos Retomar Los significantes Con los cuales Nosotros Trabajamos El discurso Pero darle Contenido En los hechos Tú no puedes Seguir diciendo Que somos Socialistas Pero eres un Tremendo choro Y que la gente Lo ve Además Públicamente Porque ni siquiera Te ocupas De eso Tú no puedes Seguir diciendo Que hay una Unión Cívico-militar Y hay unos Militares Que lamentablemente Un grupo Un grupo Muy pequeño Que lamentablemente Abandonando Su función Son los primeros Que salen A bachaquear Porque eso Desmoraliza A la gente El discurso Tiene que estar Acompañado De hechos Se predica Con el ejemplo Hablemos con la verdad Y cuando tengamos Defectos Admitámoslo Eso se llama Comunicación de crisis Frente a una crisis ¿Qué debes hacer? Si lo ocultas Te explota en la cara ¿Qué debes hacer? Afrontar con la verdad Eso te dicen los expertos Algo deben haber aprendido Tienen años Asesorando Al poder hegemónico En el mundo Aprendamos De esas herramientas Y utilicémoslas A favor De la construcción De un discurso Hegemónico Desde la izquierda Se puede hacer Debemos hacerlo Tenemos el deber Moral Y ético De hacerlo De recomponer El discurso Desde la ideología De izquierda Chavista Sin miedo Sin miedo Porque son instrumentos De derecha No Por Dios Son instrumentos No son de derecha Son de derecha Si tú Permites Que ese instrumento Se utilice Para la hegemonía Para el discurso De la hegemonía dominante Pero si tú Te apropias De esas herramientas Para construir Un discurso Alternativo Que además Le llegue a la gente Porque genera empatía Porque estás diciendo La verdad Porque estás Trabajando Con sinceridad Porque estás Trabajando Sus marcos Conceptuales Yo creo Yo creo que En muy poco tiempo Nosotros podemos Recuperar la hegemonía Del discurso De la izquierda Del discurso Chavista En este caso Yo lo creo Sinceramente De verdad Te lo digo Allí hay un tema Comunicacional Muy fuerte Nosotros no hemos Decodificado Los grandes temas Y los marcos Conceptuales De la clase media Eso lo hizo George Lakoff En no pienses Como un elefante Entre republicanos Y demócratas En los Estados Unidos Pero perfectamente Se puede aplicar A la clase media Lo hicieron Con el medio pelo Argentino También Otros autores Es decir Hay que empezar A estudiar Cuáles son Los marcos Conceptuales En que piensa La clase media La clase media Tiene mucho miedo De volver a ser pobre Y la derecha Ha explotado El tema del miedo Y el discurso De ellos Es el tema Del miedo Lo primero Que tienes que hacer Es estudiarlos Cuáles son Los marcos Conceptuales Para poder preparar Un discurso Incluyente Que incluso Permee A esos sectores Pero es una Contradicción Porque la clase media Dentro de todo Es una clase Que estudia Que Es bregadora Es luchadora A pesar de que No tiene Conciencia de clase Que es uno De los más grandes Problemas que tiene La clase media No tiene Conciencia de clase De que son Unos asalariados Unos pobres Asalariados Ellos sueñan Con ser ricos Y en ese sueño Se pierden Y tienen terror A ser pobres ¿Qué ha hecho La derecha? Les explota El miedo A ser pobre Y les alimenta El ego Para que sigan Pensando Que pueden ser Ricos Bueno Eso es lo que Hay que Decodificar Y elaborar Un discurso Que Este dirigido A esa clase Donde Mira La única garantía De protección De tu estabilidad De clase Es un modelo Incluyente Porque un modelo Donde los ricos Se repartan todo Y a ti te lleguen Las migajas Te va a llevar Directamente A la pobreza Es un tema duro Es un tema De machacalo 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 Ahí está Ahí está el caso Ahí está el caso De Argentina Ahí está el caso De Brasil 43 millones de personas Salieron de la pobreza Y todavía nosotros No vemos A esas 43 millones En la calle Reclamando El golpe de estado Porque es un tema De conciencia Es la construcción Del sujeto social Hermano Que está pendiente Porque nosotros Construimos El sujeto histórico Pero el sujeto social Todavía está pendiente De construcción Y frente a eso Tenemos el deber Moral Y ético De empujar Porque además Es un tema cultural Todas las fuerzas De izquierda Tienen que estar Alrededor de la construcción Del sujeto histórico ¿Cómo Chávez Históricamente Lo que hizo fue Visibilizar el conflicto Que generalmente La hegemonía De los medios Oculta el conflicto Chávez visibilizó El conflicto Polarizó Y eso Le sirvió Para posicionarse A Chávez No lo hubieran ganado Jamás Desde el punto de vista Electoral Tuvieron que asesinarlo Yo soy de las que creo Que a Chávez lo asesinaron Para poder Voltear la tortilla Geopolíticamente Y empezar a penetrar A nivel latinoamericano Ahora En este momento ¿Qué había falta? Primero Tener conciencia De que el problema Doméstico Por el que estamos Atravesando Es coyuntural Pero que no lo podemos Analizar solamente De la falta De papel toalé O de la falta De sobrante O de pasta dental O de que la carne Está incomprable Eso nos afecta Nos está afectando A todos Sino que más allá De eso Hay Una crisis mundial Del modelo capitalista Que está buscando La manera De reinventarse Reimpulsarse El capitalismo Siempre hace eso Siempre Entonces ¿Cómo se manifiesta La lucha de clase? El modelo capitalista Es excluyente Cuando tú le preguntas A la gente Si quiere Un capitalismo En donde los ricos Tengan Dinero Y los pobres Se mueran de hambre Automáticamente La gente te va a decir Que no Entonces Empecemos a develar Las claves Del discurso De la derecha Sencillito ¿Usted qué prefiere? Un Estado Nación Fuerte Que proteja La inversión nacional Para redistribuir La renta Estoy siendo muy larga En el mensaje O Un Estado Que favorezca A los industriales Facilito Cualquiera Va a responder No vale Porque los van a favorecer Ellos Yo también Tengo derecho Entonces Sale a relucir Sin que tú Lo Digas La lucha de clase ¿Tú crees que ellos Te van a escuchar Cuando tú dices Que aquí hay una lucha de clase? No te escuchan Son absolutamente Refractarios Pero Si tú Con el ejemplo Les dices ¿Tú crees que es justo Que los industriales De este país Hayan acumulado 150 mil millones De dólares En el exterior Y no sean capaces De invertir En una máquina Que puede aumentar La producción ¿Tú crees que eso es justo? Con nosotros Los venezolanos Tanto que les ha dado Este país Y terminan diciéndote Es verdad Usted tiene razón Te ganaste un adecto Porque nuestra tarea Es evangelizadora Nuestra tarea Es de convencimiento Nuestra tarea Es de reflexión Y yo creo que se puede Yo estoy convencida De que se puede Si ya tú sabes Que ese código Genera antipatía Genera resistencia Y genera La gente Inmediatamente Se retrae Utiliza códigos Que sean Comunes a todos El Estado social El Estado de bienestar Habla desde El Estado constitucional De los derechos humanos Habla desde La inclusión Habla desde La igualdad Desde la fraternidad De la solidaridad Y estás hablando De socialismo Y ellos no lo saben Porque como no leen Porque lamentablemente Muchos sectores De esas clases No leen Sino que se conforman Con un tweet De 140 caracteres Y por ahí Sienten que están informados Y las redes sociales Lamentablemente Si algo tiene Si algo tiene ese tipo De comunicación Es que es Antireflexiva Es una comunicación Inmediatista Que sacrifica La veracidad Habla desde Otros códigos Cómo reinventarnos Vuelvo a insistir En el tema Del ejemplo No puedes reinventar El código Cuando la realidad Sigues haciendo Las mismas cosas No puedes pretender Resultados Distintos Haciendo lo mismo Tienes que empezar Tienes que empezar Tienes que empezar Incluso a reconstruir El discurso Desde abajo Desde la base Chavista Es importantísimo Incluir A grandes sectores Populares Creo que incluso Podemos hacer Una especie De Reposicionamiento A través De terceras voces Que terceras voces Sean las que hablen Ya no los mismos Actores Tiene que haber Una renovación En los actores Políticos En los voceros Comunicacionales Que generen Confianza Y credibilidad Que nadie Los pueda acusar De que se De que se De que se Olvidaron Y que Y que sean cotidianos Que puedan acusarlo Por ejemplo De corrupción O sea El tema de la corrupción Es un tema muy sensible En este momento Y yo sí creo Que hay que Trabajarlo Para desmitificarlo Para desmontarlo Y para Desde el ejemplo Y desde el castigo Tú tengas moral Con qué hablar Porque tienes Credibilidad Porque tienes Credibilidad Nadie puede acusarte De que te robaste Un dólar Aunque pasaste Por una institución Pública O no Nadie puede acusarte De que te aprovechaste De otro ser humano Porque no tienen Cómo Porque a pesar De los errores Que puedes haber cometido Reconociste el error Saliste Y diste la cara Nosotros no tenemos Por qué escondernos Se esconderá el corrupto Pero a ese Hay que execrarlo Porque es una lacra Social Y tenemos Que señalarlo Como una lacra Social Desde la revolución Para poder Recuperar La hegemonía En el discurso Que en este momento Es vital Es vital Para la revolución Vital Para los movimientos De izquierda Del mundo